En sesión extraordinaria efectuada con la mayoría de votos, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Uruchima, concejal rural, fue electo como nuevo vicealcalde del Cantón Biblián. Su nominación se dio tras la renuncia al cargo presentada por el licenciado Antonio Hidrobo el pasado 2 de junio. El día de hoy, cumpliendo con lo que establecía el orden del día, efectivamente, ante la moción presentada por el mismo señor vicealcalde cesante, el licenciado Antonio Hidrobo fue quien presentó la moción para que ocupa esta dignidad, el doctor Miguel Rodríguez. Argumentaba, y con mucha razón, de que si bien se cumplieron ya dos años de una vicealcaldía en donde un señor concejal, un compañero concejal, representante del sector urbano, ocupó esta dignidad, que lo justo y lo correcto era que un compañero concejal, representante del sector rural, ocupe esta dignidad. La moción presentada por el licenciado Antonio Hidrobo fue apoyada por el doctor Juan Carlos Sigüencia, y justamente, pues, calificada la moción, se procedió. Antes de eso, hubo la intervención del señor concejal, el doctor Cornelio Salamea, quien presentó una moción para que ocupe esta dignidad el doctor Juan Carlos Sigüencia, situación que no tuvo apoyo. Una vez sometida a votación, pues, prácticamente se tuvo el apoyo mayoritario con el voto en blanco del doctor Cornelio Salamea. Acto seguido, se procedió con lo que es el toma del juramento y la posición respectiva. La nueva autoridad agradeció la confianza depositada en su persona. Realmente agradeciendo a Dios, a la Virgen Santísima, a mi familia, a los compañeros que confiaron en mí, al señor alcalde, realmente le tomo con toda humildad y con la responsabilidad de responder con trabajo a mi querido canto bibliano. Reiteró su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo del cantón. La administración que estamos cursando, realmente no ha habido diferencias entre zona rural y urbana. Nos ha habido trabajando de forma conjunta en todos los sectores, con las parroquias, con los señores presentes de las juntas parroquiales, en el sector urbano. Entonces, realmente estamos para continuar con el trabajo que venía realizando el compañero licenciado Antonio como vicealcalde. Simplemente hacemos un cambio para continuar y fortalecernos un poco más con el trabajo de administración. Finalmente hizo un llamado. Un pedido muy especial, seguir sumándonos a la administración con el mismo empeño, con el mismo cariño que venimos realizando. El compañero concejal es realmente uno de los mejores consejos que estamos cursando a nivel nacional. No es alabanza propia, sino hemos escuchado por muchas otras bocas, que es uno de los mejores consejos. Gracias a Dios nos tenemos una muy buena amistad, una confianza. Y venimos trabajando en forma conjunta con el señor alcalde, que es la cabeza, y el día para seguir adelante en el trabajo del cantón. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.